¡Suscríbete al canal! 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 Se siente bien, bien, te sofocas mucho, güey. Es que si te sofocas mucho, no. Mierda. ¿No se levanten, güey? ¿Sí, alumbra esa o...? Sí, güey. Estoy, güey. Totalmente está mal de cosa por dentro, güey. Sí, es que el plástico, güey. Vean ese jeep. Está perro, güey. Me ha impresionado por... Por el jeep, ¿eh, güey? Sí, no. Dale. Ya saben, ¿eh? Tres mil manitas arriba. Porque lo hizo. Es que no, güey. Que lo que... Dímelo, dímelo. Súper cansado, amigos. Pero bueno, Brian. Ahorita ya nos vamos a ir para allá. Cristi, al de ese lado. No se ve por la lámpara. Pero bueno. Está cansado esto. Y marca la máscara, como que no te deja... No, no te deja nada, nada, nada. Pero bueno. Pinchos piojos, güey. Tengo piojos, son de chunca. Por eso me rapeo, de hecho. ¿Sí? No, no. Tres mil manitas arriba. ¿Sí o no? ¿Sabes qué me da ganas de hacer con esa máscara, güey? Darte un beso a la... Sí, güey. Me da ganas de darte un beso. Puto, matelo. Cucoo, güey. Ya me diste miedo, güey. No te acerques, perro. Oye, fue con bravo, güey. No, mames. No, mames. Te ves un cricoso, güey. Ya, amigos. Es que la máscara me transforma. Ay, güey. Puro rebel people, pa. Puro rebel people. Y lo traes del otro lado, mento. Ah, puedo. Ay, güey. Vamos para allá, güey. ¿Perdón? Vamos a pedir que nomás ya no se refieren de aquí, por favor. Ah, no se puede grabar aquí. Bueno, ya sabes, brother. Ah, caray. Si no, pues le voy a dar de... Ya te voy a dejar de seguir en tu canal, bro. ¿Va qué va? ¿Me haces parillo o qué? Ok. Va que va, carnal. Si no, pues le voy a dar de... Ya te voy a dejar de seguir en tu canal, bro. ¿Va qué va? ¿Me haces parillo o qué? Ok. Va que va, carnal. Como acaban de ver, amigos, nos corrieron de ayer el policía. Dijo. O sea, me viene porque me importó su palabra, güey. Dijo. Bueno, ¿qué es lo que dijo, güey? Dijo. Me voy a des... Desuscribirte a tu canal, si no te vas. Si no te vas. Así que, amigos. Eh, te voy a dejar de seguir, bro. Por favor. No me digan eso en la calle porque, neta, que se me baja la presión. Digo, no, güey. La neta, ahorita lo ven bien, pero hace rato quería llorar. Quería llorar. Dije, este es el tutor más importante que tengo en el canal. No, ¿cómo puede ser? Y, pues, venimos para acá, amigos. Ahora venimos acá. A sus zapas. No hay nada, pero, pues, nomás a estar haciendo esto. Este video, les había dicho que iba a tratar más que nada de estar recorriendo las calles, pero creo que andar entre toda la gente... No, güey. Está como un peo, ¿no? Aparte. Va a ser mucha gente, güey. Sí, bien encimado. Y no vamos a poder grabar. O sea, lo van para luego tú también quieres grabar. Sí, ya sé. Y, pues, ninguno va a poder. Y mejor aquí, a todas formas, seguimos grabando para el canal de Brian y para el mío. Y Christian, pues, a ver cuándo se hace su canal. No quiere, dice que no, que no le gusta. Pero, pues, ahí nomás. Listo para convertirme en el cuasón. Listo. Si me ayudas, sí lo hago, güey. No, sí. A la primera. No lo voy a cortar. Vamos, ese hombre te quiere robar. Está atrás de mí nomás. Se da, güey. No se me quita. Güey, no. Es que estoy con la ranca, güey. Güey. Te lo juro que hasta me maríe. Che, pero. Nah, ya, güey. Ya me maríe, la neta. Ay, va, y va, y va. Tiene que salir ya, güey. Se es mareado, güey. Pura vuelta. No, 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 no. La 180. Nah, güey. Ya. Nah, ma. Ah, puto vato menso. Va, grite, grite. Nah, ya. Ya, ya, güey. Se rindió, amigos. Ya. Se rindió. Se rindió. Me estresó. Me estresó el piso, güey. Es el piso, es que, ve cómo está, güey. Ah, no mames, güey. Ya. Nah, la neta ya me enfadé, güey. No mames. Ya me cansé y nomás que no sale tu pinche truco. Ya sé, güey. Ah, otra más, otra más. Nah, ya. Güey. No, güey. La neta ya me cansé, güey. Ya me enfadé. Ya, ya me quiero ir, güey. ¿Por qué eres tan culo, güey? No, güey. Todo el pinche rato, güey, grabándote y... No, o sea, nada más para tu canal y para el mes, ¿qué, güey? Y como es que íbamos a grabar para los datos. Ahorita vamos a grabar para tu canal también, güey. Nah, güey. Ya. Es que culo, güey. Ya vámonos, güey. Ya no lo hiciste, güey. Ya no lo hiciste. ¿Cómo ves, Cristian, a tu culpa? Nah, güey. ¿Qué puedo decir? También tú me vas a decir que ya no lo haga nada de seguro. Sí, güey. ¿Verdad, güey? Que ya nos vemos. Ya es tarde, aparte ya es tarde, güey. Sí, nada, ya. O sea, ya íbamos un rato, la verdad. Sí. Güey. Ya, mejor vámonos, la neta. ¿Así de culo? Sí, güey. ¿Así quieren? Vámonos, ya. No, no, yo sigo grabando, pero ya son... Ya van a hacer las cosas. Ya vámonos. Nah, güey, es que son mamadas. Para eso te dije que grabáramos, güey. Nah, ya vámonos, güey. Neta, ya. Ya vámonos. ¿Es neta? Sí, güey, la neta ya, güey. Ya, güey, vámonos. Esa mamada que braya. Güey, pues es que ya vámonos, la neta. Sí, ya vámonos. Güey, pero ¿por qué estás portando hasta mamón? Güey, o sea, no es mamón, sino que ya me cansé y nada más has dicho que... O sea, nada más hemos grabado para tu canal y para el mío, no, güey. Son chingaderas, güey. Ah, pues son chingaderas. ¿Estás diciendo mamón, para qué venía yo? Güey, son chingaderas tú, ya no manches. Ya, mejor vámonos, güey. Nah, güey, no manches. Nah, güey, ya vámonos. Güey, es neta. No te estoy poniendo a terco, ya, güey. No, sí, hasta que salga. Güey, ya vámonos. Nah, ahí te va. Güey. Güey, ya vámonos. Güey, qué culo eres. Ya vámonos. Ya vámonos, güey. Eh, bueno, no estás aventando. Nah, güey, ya vámonos. Güey, ¿por qué me asiento? Güey, pues pinche mamada. No, no estás de mamón, güey. Güey, ya vámonos. Güey, ya es bien tarde. Ya vámonos. No, ¿para qué andas de mamón, güey? Ya, güey, vámonos. Ay, güey. Ay, disculpa, güey. Güey, ya vámonos. Güey, no estás de mamón, güey. Güey, güey, ya vas de para esos patos, güey. No, nada, disculpa, güey. Güey, ya vámonos, neta, ya. Si vas a estar así, ¿para qué venías? Güey, ¿viste lo que hiciste, güey? Güey, sí. Yo sé que la cagué, pero ya vámonos. Nah, son mamadas, güey. Güey, son mamadas. Dale, mamá, güey. Toma, tu chufladera. Dámelo, güey. Llévalo, ahorita, güey. No, no tienes que caminar. Son mamadas, Brian. Ah, güey, no sé, ya vámonos. Güey, es que no estás tan mamón, güey. Si ya sabes para el que veníamos, güey. Güey, a ti ya veníamos. Sabes que a veces grabamos hasta la una de la baile. Güey, nada, ya vámonos, la neta. Ya, güey, vámonos. Eh, güey, ya, ya. Güey, ey. Ya vámonos. No mames. No empiecen, güey. Ya vámonos mejor. Güey, ya vámonos. Ya es bien noche y tú también ya. Ya cálmate, güey, no manches. Ya pasame de lanza, Brian. Ah, güey, son mamadas, Brian, güey. Güey, es que no manches. O sea, todo el pinche rato tenemos aquí desde las ocho. Ah, es que no estás mamón, neta, te van a poner así, güey. Es que no estás mamón. No, perro, es broma, güey, broma, ya, ya, perro. Eh, güey, son mamadas. Ya, güey, broma, güey. Tú también sabías, ¿eh? Pero no estabas trabicado, cabrón. Broma. Sí, güey, todo bien, broma, güey, broma. Sí, güey, todo bien, todo bien, todo bien. No, güey, son mamadas, güey. Y soy feliz, a mí no me importa nada. Ay, fuck the police, me paran los huecos. Dicen que es delito, practicar deportes que causen conflicto. ¿Cómo les explico que no me importa? Y aunque no se pueda, yo voy a rotar en cualquier...